Revisión de los Donovan Mitchell Issue 2 Estos Donovan Mitchell, el volumen 2 realmente está muy bonito En esta combinación están perfectos La verdad es que creo que ya no se ha escuchado Ha combinado colores como debe de ser desde un principio Un estilo muy noventero en esta combinación Estéticamente está... No, me quedo sin palabras en esta combinación de colores Definitivamente Así que vamos a hacerle la review Primero tenemos una suela Pues se siente macizona No se siente suave Entonces de aquí podemos decir que es para exteriores La entre suela Bounce, totalmente bounce El ya viejo, confiable y conocido bounce Tenemos estos detalles aquí en la entre suela Las tres rayitas de adidas Este salpicado de oro está chulísimo No, no, no Combina como no sabes Y bueno aquí la leyenda Determinación sobre la negatividad Determination over negativity Bueno Y este detalle que según lo hemos investigado Salió en los Kobe En los primeros modelos que tuvo adidas con Kobe En fin Un tributo ahí a Black Mamba Bueno ya en la parte del cuerpo del teni Tenemos en la parte de enfrente una malla Es una malla muy... De lo que saca adidas Ya sabemos que son resistentes En la parte de adidas Aquí tenemos Una... Un tejido El clásico Este... La incrustación térmica En esta parte Y cosida Con este hilo Que también es muy bueno En la parte de adidas Tenemos esta piel sintética en dorado Que wow Le da un aspecto maravilloso Recuerden que en este modelo Se está retomando La afición de Donovan Mitchell Por el hombre araña Entonces esta es una onda Como del sentido arácnido ¿No? Un llamado de atención Un signo de exclamación Del sentido arácnido Tenemos este detallito Este tipo de detallitos Es lo que hace que un tenis esté completo Al menos en combinación de colores En la parte de la... Del tano En la parte trasera Vamos a tener el símbolo De Donovan Mitchell Y bueno Es también nuevamente Es malla Esta es una malla Un poquito más transparente Pero que tiene cierta flexibilidad No sé si se alcanza a percibir La lengua del tenis Viene en parte pegada A la suela Eso sí La lengueta viene muy Muy acolchonada Aquí tenemos el dorado El símbolo de heridas Un vivo en dorado Está fabuloso Los cordones Demasiado gruesos Muy buenos Muy macizones Y bueno Pues aquí la revisión Del Donovan Mitchell Issue 2 Precio 2500 a 2600 pesos Precio regular Mi recomendación Siempre ha sido Busca ofertas Se viene el día del padre Así que aprovecha En conclusión La verdad es que Ya habíamos visto este modelo Pero La verdad no pensamos Que estuviese estéticamente Hablando Tan pero tan completo La verdad es que Vale mucho la pena Yo me había ya decepcionado De los adidas En parte Porque el empeine Apreta mucho Pero bueno Con que compres Medio número más grande Todavía te vas a seguir Apretando poquito Pero no tanto Así que bueno Pues adidas Haciendo de las suyas Con este modelo Espero que siga Sacando combinaciones De colores Tan pero tan buenos Como este Por lo ahora es todo Seguiremos informando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!